Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Eso que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Si caigo, vuelvo, yo voy y vuelvo yo Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies hay gran guerra, si no hay balas Nunca hay que mudar, no salto, olvido, nada Cuando un sueño es real, solo hay balas Mi destino hace lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino está real Sé que no existe el miedo hoy, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Eso que hay en mi interior es mágico, aunque todo puede suceder Si caigo, vuelvo, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies hay gran guerra, solo hay balas Nunca hay que dudar, no salto, no salto, olvido, nada Cuando un sueño es real, solo hay balas Es real, solo hay balas Como un puente en mi interior, pensándome lejos Lejos Te verás llorarlas, en mi mundo en mi vida Pensándome lejos, cada vez más lejos Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies hay gran guerra, solo hay balas Nunca hay vuelta atrás, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay balas